Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la receta de cómo hacer chorizo oaxaqueño que nombre amigos. En verdad va a ser la mejor receta que pueden hacer en casa. Así que, ¿están listos? Pues vénganse. Para hacer este chorizo vamos a ocupar 12 chiles guajillos. Miren, aquí ya los tengo limpiecitos, ya sin semillas ni rabito. Este es el chile guajillo. Le vamos a poner 4 chiles puya, que igual ya les quité el rabito, pero les vamos a dejar las semillas. Así es como se ve el chile puya. Un chile morita, a este nada más le vamos a quitar el rabito. Y dos chiles anchos, que igual ya están limpiecitos. Nada más me falta quitarle el rabito a este. Y como ya los tenemos bien lavaditos, les vamos a poner agua bien caliente. Le ponen agua hasta donde los chiles se cubran bien. Y los dejamos que se hidraten por unos 20 minutos. Mientras tanto les voy a mostrar las especias que le vamos a poner al chorizo. Son bastantes, así que les voy a dejar todos los ingredientes en la descripción del video. Comenzamos con 12 dientes de ajo. Y para las especias vamos a ocupar la cucharadita, la media cucharadita y un cuarto de cucharadita. Son de las cucharaditas, no de las cucharadas grandes, las que son de 5 mililitros. Aquí tenemos 3 cucharaditas y 3 cuartos de cucharadita de comino molido. Que serían 3 cucharaditas más 3 cucharaditas de un cuarto. Igual aquí tenemos 3 cucharaditas y 3 cuartos de orégano seco. 2 cucharaditas y un cuarto de mejorana. 2 cucharaditas y un cuarto de tomillo. 2 cucharaditas y un cuarto de cucharadita de chile molido. De chile molido utilicen el que encuentren. Por ejemplo, yo aquí tengo este chile molido que es del Nuevo México. Pero también pueden encontrar chile guajillo molido o chile ancho, cualquier chile molido que encuentren. Aquí tenemos una cucharadita y un cuarto de paprika. Y aquí tenemos 3 cuartos de cucharadita de canela molida. De igual manera, aquí tenemos 3 cuartos de cucharadita de pimienta negra molida. Y por acá también tenemos 3 cuartos de cucharadita de pimienta bola o pimienta gorda. Yo no la encontré molida, así que la molí en el molcajete, que viene siendo esta pimienta. Igual la pueden moler en el vaso de la licuadora. También aquí tenemos 3 cuartos de cucharadita de semilla de cilantro. Igual esta no la conseguí molida, igual la molí en el molcajete o la pueden moler en el vaso de la licuadora. Y así es como se ve. Ahora, de este lado tenemos 3 cuartos de cucharadita de nuez moscada. Así es como la encuentran. Y aquí tenemos 3 cuartos de cucharadita de jengibre. Este lo pueden usar molido, pero yo lo tenía en pasta. Así es como lo tengo yo en pasta, pero como les digo, también lo encuentran molido. Ahora, por acá tenemos media cucharadita de clavo molido. Y ya de último, por acá tenemos sal, que esta pues le vamos a poner al gusto. Y también ocupamos vinagre de manzana. Más adelante les voy a decir cuánto vinagre le vamos a poner. Otra cosa que les quiero mostrar es que yo voy a utilizar la tripita de puerco para poner el chorizo. En la descripción del video les dejo el enlace donde fue que la conseguí. Viene así en este paquete. Y hay que seguir las instrucciones de la parte de atrás. Por ejemplo, esta la tuve que lavar, enjuagar con agua fría. Después la dejé reposar unos 15 minutos igual en agua fría. Yo le puse un chorrito de vinagre. La dejé ahí por 15 minutos. Después la volví a enjuagar con agua tibia. Y ya después la ponen en toallitas, ya sea de papel o toallitas de cocina, para que se seque. Pero esto de la tripita va a ser completamente opcional. Claro que el chorizo lo pueden envolver en plástico o lo pueden poner igual en una bolsita de plástico o simplemente en un topercito. Y otra cosa que conseguí fue este embudo. Para que sea más fácil de rellenar la tripita. Pero si no quieren hacer el gasto de comprar este embudo, pueden usar una botella de plástico. La cortar más o menos a la mitad, bien lavadita y desinfectada. Y pues ya, miren, aquí ponen la tripita y pues aquí vamos rellenando. Y ya de último, aquí tengo la carne de puerco. Yo conseguí la carne de puerco ya molida. Miren. En total tengo 3 libras, que sería como 1 kilo 400 gramos aproximadamente. Esta carne de puerco trae 85 de carne y 15% de grasa. Así que pues está perfecta para hacer el chorizo. Si no quieren usar de la carne molida que ya venden en el súper, pueden comprar maciza de puerco o espaldilla de puerco y la pueden moler en casa. Pues ya pasaron como 20 a 25 minutos que dejamos reposar los chiles. Entonces, ahora los ponemos en el vaso de la licuadora. Le ponemos los 12 dientes de ajo. Y del agua donde se hidrataron, le vamos a poner un poquito. Solamente para que se pueda licuar. Al momento de licuar, si creen que le hace falta más líquido, le agregan un poquito más de agua. Pero no demasiado porque queremos que el adobo quede bien espeso. Ok. Listo. Ya quedó bien licuadito. Nada más le puse un chorrito más de agua. Y pues ahora vamos a agregar todas las especias que les dije anteriormente, excepto por el vinagre de manzana. De sal le voy a agregar 3 cucharaditas. Tapamos y llevamos a licuar nuevamente. Aquí está ahí el adobo listo. Miren, así les va a quedar bien espesito. Aquí tengo 3 cuartos de taza de vinagre de manzana. Si al momento de licuar las especias con los chiles están batallando en licuar, le agregan un poquito de este vinagre. Y como el adobo está un poquito tibio, vamos a dejar a que se enfríe completamente. Voy a machacar un poquito la carne. Asegúrense de que su carne esté bien, bien fría. Agregamos el adobo, que ya está frío. Yo le voy a poner 2 cucharaditas más de sal. Si ya no le quieren agregar más sal, pues lo pueden dejar así. Y ahora con la mano bien limpia o con un guante, vamos a empezar a mezclar muy bien la carne con el adobo. Miren, así que les quede bien mezcladito. Miren el color tan bonito que agarra este chorizo. Y ya de último le agregamos el vinagre de manzana. Le voy a poner 3 cuartos de taza. Si ustedes le ponen vinagre al momento de licuar las especias, pues le agregan el restante. Y si ustedes creen que es mucho vinagre para su chorizo, pues le ponen por lo menos media taza. O un cuarto de taza. Pues luego de 1 a 2 minutos, que ya mezclamos muy bien el vinagre. Aquí está ya el chorizo listo. Voy a agarrar la punta de la tripita y vamos a hacer un nudito. Ahora abrimos la otra orilla. Y pues aquí vamos a poner el embudo o la botella. Ok, ya metimos un poco de tripa. Ahora sí vamos a empezar a rellenar. Metemos aquí el chorizo. Y ahora vamos aplastando para que la tripa se vaya rellenando. Esto es lo que nos va a tardar un poquito más en estar llenando la tripita, pero con un poquito de paciencia sí se puede. Les voy a mostrar cómo voy. Ya tengo aquí esto listo. Miren a este. Le puse unos hilitos. Así. Miren. Y les voy a decir cómo se me hizo más fácil rellenar la tripa. Si compran como de estos embudos, es más fácil meter toda la tripita aquí dentro. Y ya al final hacerle un nudito. Porque como lo hice al principio, es más probable a que la tripa se esté rompiendo. Así que de esta manera es mejor. Y ahora sí empezamos a rellenar. Aunque nos tardemos un poquito más metiendo la tripa aquí, pero al momento de rellenar es más fácil. Agarrame la tripita y fras. Así. Y ya nada más van recorriendo. Ya la apriete bien. Vamos a cortarle aquí el restante y le hacemos un nudito. Yo aquí en mi cocina tengo este hilo que es para comida, que es como para enredar el pollo y el pavo. Yo le estoy poniendo así. Miren. Nada más para que se mire el chorizo como más nice. Para que se mire como más presentable y más bonito, ¿verdad? Miren. Solamente le dan vuelta. Depende del tamaño que quieran el chorizo. Por ejemplo, aquí. Y le voy a poner un lacito. Con la cantidad de chorizo que hice, solamente me llevé como de una y media a dos tripitas. La verdad que no se necesita tanta porque sí están bien larguitas. Así que si compran la misma bolsa que yo compré, les alcanza para bastante cantidad de chorizo. Por si lo quieren hacer para venta, pues súper bien. Ya que terminamos esto, lo que vamos a hacer. Van a agarrar un recipiente y luego un colador. Y vamos a poner aquí dentro el chorizo para que acabe de soltar todo el líquido. Y si ustedes no van a usar la tripita, pero también le quieren quitar como el líquido al chorizo, van a usar un colador de estos. Ponen la carnita y ya la dejan toda la noche en el refri. Y ya el siguiente día, pues ya la pueden meter en la bolsa o en un plastiquito. Miren. Hay que dejarlo en el refri por lo menos 24 horas. Y ya después de ese tiempo, ya lo pueden cocinar. Hacer lo que ustedes quieran con el chorizo. Ya estamos al siguiente día. Este chorizo ya reposó por 24 horas. Ahora sí, pues ya estamos listos para cocinar, para hacer unas ricas recetas. O si no, también lo pueden congelar si no lo van a usar todo. Y si estuvo soltando más líquido, vamos a agarrar un poquito para hacernos unos taquitos. Vamos a poner a calentar un sartén a temperatura media. Y ya que esté caliente, agregamos el chorizo. Así es como va el chorizo. En verdad, amigos, esto empieza a oler bien sabroso. Si la carne que usaron para hacer el chorizo no suelta mucha grasa, pues aquí le pueden poner un poquito de aceite. Pues luego de unos minutos, ya aquí el chorizo ya está listo, así bien doradito. Si gustan, le pueden poner un poquito de cebolla picada, pero así lo voy a dejar para hacernos unos taquitos. Aquí tengo mi plato con unas tortillas chiquitas que son para taquitos. Vamos a poner el chorizo. Y les voy a poner un poquito de cilantro y de cebolla. Y por aquí unas rebanadas de limón. Y la salsa, pues la voy a agregar ya hasta el momento de probar. Amigos, ya llegó el momento de probar estos taquitos de chorizo. Primero voy a probar uno así, sin limón y sin salsa. A ver qué tal, eh. Pero ya saben que pueden hacer cualquier receta con este chorizo. En el próximo video les voy a compartir una receta bien sabrosa que pueden hacer con esto. Ahí va. Salud. Está buenísimo. Y de sal, con la cantidad que yo le puse, para mí quedó perfecto de sal. A ver, un poquito de limón y un poquito de salsa. Salsa roja. En serio que de sabor, está muy, muy bueno. Ahí va. No, hombre. Está buenísimo. La verdad, es mejor hacerlo en casa. Muy, muy bueno. Si quieren que les quede como más grasosito, pues pueden comprar grasita, la pueden moler y pues ponerle más a la carne. Para mí así está bien. Que no quede tan grasoso. Pero pues ya sería al gusto de ustedes, ¿verdad? Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí, te invito a que te suscribas, click en la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, eh. Adiós. Y pónganle chorizo oaxaqueño a toda su comida, a sus desayunos, a todo lo que usted quiera, eh. Adiós. Adiós.